Hola amigos de Gol México. México no tuvo demasiadas complicaciones para vencer 2-0 a República Dominicana en su debut en el fútbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. El partido arrancó de gran manera para México, ya que apenas a los 8 minutos Jesús Gómez cerró la pinza para poner el 1-0, pero tras eso les costaba abrir a una República Dominicana ordenada. Fue hasta el 39 cuando Fidel Ambriz apareció para poner el 2-0, con el que terminó el primer lapso. Para el segundo tiempo México mantenía el control total del juego, pero parecían no apretar a fondo ante una República Dominicana que poco pudo hacer y así concluyó el duelo. La pelota que viaja, la recepción, cuidado con el recentro, esta puede ser de peligro, la diagonal mató, ahí está. Gol de México. Apareció Jesús Alejandro Gómez, aparece el futbolista de los rojinegros del Atlas para aparecer dentro del área y la manda al fondo de las redes. México muy rápido en este partido, Adolfo Ríos ya lo está ganando 1-0. Merecidamente Ramón Kevin, porque ya había tenido un par de oportunidades antes, lo que muestra el equipo mexicano son variantes. Es un tiro de esquina prácticamente a un jugador que está afuera del área, viene el centro nuevamente y el pase a segundo poste donde llega perfectamente el central mexicano y con contundencia abre el marcador. Eso te habla de un trabajo y ese trabajo por supuesto tiene que reconocerse porque no es tirar un centro por tirarlo, sino que ya tenían una jugada trabicada. Ahí vemos precisamente la anotación, la repetición y te escucho con las reacciones en el terno de juego, Kevin. Sí, celebra el profesor Gerardo Espinoza, sabe que es una anotación importante para darle confianza a esta selección mexicana y pues del lado de República Dominicana, Walter Benítez con los brazos cruzados, analizando. Tiros de esquina, 5 contra 0, cuidado el remate, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Gol de México y se arma la garana y este partido ya lo está ganando México, dos goles por cero, aparece Fidel, aparece Ambriz, aparece el capitán y esto ya está en favor para los mexicanos Adolfo Ríos por dos anotaciones. Y es que esa tranquilidad que pedía en todo momento Espinoza se da con este gol, porque la motivación del rival es decir, lo tenemos solamente un gol, sale de una posición complicada de marcar, ahí no se habla prácticamente en el jugador libre que es el que tenía que haber cortado este balón y tampoco... ¡Gracias!